Es importante mantener la dignidad. Listo. Ahí está. Muy bien posicionada. Hola, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Leslie León Goycochea. ¿A quién le vas? Cien soles de yo y de yes y yo. Leslie, qué lindo tu traje. Gracias, gracias. Que ella es de qué con mucho. Cien soles. ¿Qué edad tienes? Tengo trece años. Trece añitos. ¿Eres grande por parte de tu papá, de tu mami? Sí, por parte de mi papá. Por ambos. Cien soles. ¿A qué es? Ana Karina. Ay, sí, cómo no. ¿Y te has preparado para la imitación? Claro, sí, me he preparado bastante. Te has preparado bastante. ¿Quién te eligió el personaje? ¿Papá, mamá o tú misma? Me lo sugirieron y mis padres me apoyaron. Vimos sus videos. Hicimos un estudio total del personaje y vimos que sí coincidían con mis características. Ah, me parece muy bien. Entonces, ha hecho un trabajo bien minucioso, bien detallado. Entonces, ni más. Vamos a esperar para escucharte. Dino fuerte quién eres y canta. Yo soy Yuridia. No hay nadie. Ya, vas a ir a... ¿A qué llevar a Máquina? A Máquina. A Máquina. A Máquina. A Máquina. A Máquina. Me atrapaste. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos. Me enseñaste algo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorado. Aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a rogarte y a pedirte, me amé. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue. Y ahora ya te olvidé. ¿Leslie? ¿Sí? Leslie. Me encanta esa guitarra eléctrica de fondo, ¿eh? Leslie. Leslie, quiero felicitarte. Tienes un lindo timbre. Gracias. Cantas muy bien. Yo no quiero desanimarte con la decisión que voy a tomar porque siento que Yurida no es el personaje. para ti. Yo creo que deberías buscar a alguien más parecido en tu timbre 2. Tal vez un Natalia Jiménez, por ahí. Sí, me hace una canción de Natalia Jiménez. Sí. No, no, no escucho a Yurida porque tu timbre es un poquito más fino, más delgadito. Te tengo que decir con el dolor de mi corazón, pero no te desanimes porque cantas muy chévere, muy bacán. Te voy a decir que no. Leslie, yo coincido también con Katia. El personaje que has elegido tiene mucho temperamento, mucha fuerza, mirada. Creo que eso es lo que tenemos que ensayar un poquito más. Tienes una linda voz, pero nos falta esa actitud y esa fuerza para interpretar. Igual aquí estamos, así que regresa cuando quieras. Lo de artista nadie te lo quita. Lo de artista nadie te lo quita. Cantas, te paras en el escenario con aplomo, pero la imitación, hay que mejorarla. Gracias. Gracias, Leslie.